¿Qué son los temas que hay que encarar? De acatamiento o como una suerte de resignación, sino y fundamentalmente para admitir que esos problemas están para quedarse, aun cuando en la Argentina tengan un perfil propio. Les agradezco al doctor Adrián Goldín y al doctor Enrique Rodríguez, cuya tarea respeto porque se han preocupado por desarrollar una especificidad de análisis. Goldín, ¿usted cree que uno tiene que llegar a la conclusión de que al ser tan parecido el problema en muchas partes del mundo, no nos debiera sorprender que la Argentina siga oscilando en un 14% de desocupación, sin demasiadas expectativas de que se produzca una reducción grande del desempleo? O sea, que esto es un problema mundial, como dicen algunos. No es en todos los casos un problema mundial, es un problema muy extendido y no en todos los casos la etiología es la misma. Yo creo que la Argentina tiene problemas específicos que explican por lo menos parte del problema. De todas maneras, lo que hay que decir sobre este tema es el estado de tremenda incertidumbre en el mundo en torno del tema del empleo. Yo creo que usted lo planteaba en algún momento de la introducción, el propio destino del trabajo está en cuestión. Esta es una de las hipótesis fuertes que están instaladas y sobre la cual tenemos que reflexionar. Una cosa se puede decir para ponerle un marco, a mí me parece, de seriedad a esta reflexión y es, como dice Rubén, estamos no en la tercera revolución industrial, sino que estamos en un cambio de era de consecuencias imprevisibles. O sea que sabemos por dónde andamos, pero no sabemos hasta dónde llegamos. Y este me parece que es un tema importante. ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Esto se nota claramente. Si la Argentina tenía modalidades contractuales por tiempo determinado y hoy dice que las elimina, esto no es una novedad, lo hizo antes Francia, lo hizo luego España, es el ejercicio del ensayo y el error. Ejercicio del ensayo y el error que viene cuando uno está ante una era de consecuencias imprevisibles. Para terminar esta reflexión, Francia acaba de acortar su jornada de trabajo. 35 horas por semana. Exactamente. Ensayo. Digamos, acierto o error es una cosa que... Sí, porque no hay. Yo leo en los cables y no es que en Francia haya un convencimiento total. Hay mucho temor, pero es una manera de incorporar gente al mercado de trabajo, ¿verdad? Es un intento. Pero insisto, digamos que habrá que ver cuáles son sus resultados. En algunos países ha tenido resultados interesantes. Me refiero, por ejemplo, a Holanda. La reducción del tiempo de trabajo ha tenido consecuencias positivas. Ha tenido consecuencias positivas en procesos concretos, digamos, en determinadas fábricas, en determinados ámbitos. La reducción de la jornada de trabajo ha servido para salvar puestos de trabajo. En cuanto a su eficacia genérica para resolver el problema del empleo, o para generar un nuevo racionamiento del empleo, esto es por lo menos discutible. Y quiero decirlo, digamos, hay que pensar. Una cosa es hacer este planteo en un país que tiene salarios satisfactorios, en donde una reducción de la jornada puede significar más ocio, más esparcimiento u otras alternativas. En el caso del Ando Francia. Por ejemplo. Y otra cosa es en países como el nuestro, donde los salarios son insuficientes y donde la reducción de la jornada puede derivar, básicamente, en pluriempleo, digamos. Y entonces, si la reducción de la jornada deriva en pluriempleo, no es seguro que el ahorro que se logra por un lado, no sea compensado por el otro. Doctor Rodríguez, al comenzar lo que decía Goldín, dejó un concepto que me parece que es fundamental, antes de entrar en el detalle de la situación argentina. Este temor de que el trabajo desaparece como estructura de la humanidad, sobre todo en los capitalismos más maduros, es realmente estremecedor como reflexión. Porque, claro, la tecnología cada vez más va automatizando tareas y rutinas, y de pronto se hace hasta todo un invento de la creatividad humana encontrarle empleo a la gente. Claro, esto es cierto, ¿no? Pero creo que no hay que plantear un tema catastrófico, ¿no? La teoría de Risky, la teoría del fin del trabajo, que en los próximos años del siglo que viene terminaría, creo que es una teoría catastrófica que no es del todo correcta. Porque, de alguna manera, creo que vamos a tener trabajo por largo tiempo, pero vamos a tener que plantearnos algunos temas que son fundamentales. En el capitalismo moderno hay una redistribución absolutamente inequitativa del ingreso. Cada vez se polariza más los que tienen más y son mucho más los que tienen menos. ¿Usted habla, inclusive, de Estados Unidos o de Europa Occidental? Por supuesto que sí. En todos los países del mundo, en todos, la cúpula de arriba gana mucho menos que la cúpula de abajo. Y esto está planteando un tema muy de fondo en el péndulo de análisis de esta situación. Es decir, si se redistribuye de otra manera, podemos pensar en otro tipo de empleo. Y tenemos que entrar a pensar con cierto pragmatismo. No tenemos que pensar en el trabajo industrial, en el trabajo seriado. Hoy el trabajo... La industria cultural, por ejemplo, tiene una importancia trascendente para generar trabajo. Y podría ser eso una parte del ocio creativo que tienen sociedades o ciudades. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, su principal industria es la industria cultural, porque eso atrae turismo y eso genera el principal factor de empleo en una ciudad. Creo que hay que empezar a ver estos temas con gravedad, porque son temas estructurales, pero con alternativas de ver de cómo se pueden buscar soluciones a largo plazo. Ahora, fíjense ustedes que... Yo no diría paradoja, pero qué asunto realmente importante. Un informe de la OIT, que estábamos trabajando para este programa de esta noche, indica que de cada 100 nuevos empleos generados en esta década, 90... O sea, el 90% corresponde al sector servicios. Hablo de nuevos empleos. Entonces, uno pertenece... Creo que estamos en una situación similar, somos coetáneos. Pertenece a una generación que no es vieja y tampoco es joven, que se formó política y culturalmente en la idea de que los generadores de empleo son las industrias, las actividades mano de obra intensivas, y uno no logra imaginarse de qué manera la Argentina, en su actual predicamento económico, va a generar ese tipo de actividades mano de obra intensivas. ¿El sector servicios sería el que vendría a generar en la Argentina los empleos que nos faltan, Goldín? De hecho, el sector servicios está generando en este momento más empleo que el sector industrial. O sea que, digamos, el proceso ciertamente es más lento, pero se está dando en esos términos. De todas maneras, esto es una novedad importante que significa transformaciones importantes. El sector servicios supone, por ejemplo, a diferencia del trabajo industrial, un dato básico de la actividad de servicios, que es la simultaneidad entre la prestación del servicio y la utilización del servicio. En el trabajo industrial, uno es el momento en que... Yo produzco una cosa que se consume dentro de X meses, de pronto. Exactamente. Y eso es una transformación decisiva. ¿De qué manera impacta en este fenómeno? Y básicamente, bueno, digamos, básicamente en cuanto a la forma en que se organiza el trabajo. La forma en que se organiza la generación del servicio es totalmente distinta a la forma en que se organiza el trabajo industrial. Eso inevitablemente tiene que traer grandes transformaciones en los sistemas institucionales, en las instituciones del trabajo, y ese es un poco el debate que estamos afrontando. Esa es nada más que una de las manifestaciones del debate que estamos afrontando. La idea de que el sector servicios aparece claramente como el impulsor de la generación de empleo. Exactamente, exactamente. Sin saber en qué medida tiene la capacidad... Yo diría que hay una hipótesis fuerte que la tecnología suprime puestos de trabajo. Esa es una hipótesis fuerte. Claro, pero es diferente que suprima puestos de trabajo, por ejemplo, no sé como lo que usted Rodríguez, en un país que tiene una industria madura y que pasa a una suerte de postcapitalismo, o de postindustrialismo, y se especializa en servicios financieros, caso de Estados Unidos, o en general en servicios, que un país como la Argentina que esencialmente sigue exportando commodities, materias primas, algunas de alto valor, pero materias primas. La pregunta que uno se hace es, en los capitalismos maduros hay una gran masa de gente que sigue estando asalariada. En Estados Unidos la del desempleo es muy bajo, es del 5%. Nosotros en cambio tenemos que darle trabajo a una cantidad muy grande de gente que está fuera del mercado laboral. ¿Y se hará con servicios? Bueno, creo que sí, también con industrias. Yo creo que estamos exportando commodities con muy poco valor agregado. Esto es un dato muy importante. Ha habido una desaprensión en otorgar valor agregado. Todas las sociedades modernas contemporáneas tratan de tener el máximo valor agregado. Nosotros, nuestras exportaciones son fundamentalmente productos agropecuarios, etc. Que se están produciendo con una tecnología de punta, es decir, expulsando fuertemente lo que es el tema del trabajo rural. Yo creo que en ese sentido hay un estado muy débil que interviene poco, que planifica poco y en consecuencia hay una concentración de la actividad económica en muy pocos puntos. Creo que este es uno de los grandes temas que en la Argentina tenemos que ver. Usted decía algo que era muy cierto. Las empresas más grandes son las que expulsaron más y son las que producen más. Tienen menos empleo y producen mucho más que antes. Y las microempresas son las que conservaron más empleo y las que tienden a desarrollarse. Bueno, acá está el desafío. ¿Cómo? Poder producir valor agregado con microempresa, pequeña empresa. En eso los chilenos han planteado un esquema muy interesante. Han establecido a ver cómo se exporta, cómo colaborar con la pequeña empresa a exportar. Los ingleses, que son en la época tacheriana un capitalismo que se consideraba salvaje, tenían una gran importancia, le daban a todo el tema de pequeña empresa, en lo tecnológico, en cómo ayudar a exportar, en cómo establecer unidades asociativas. Yo creo que en eso en la Argentina nos está faltando además una clase empresaria. Los grandes capitales compran concentraciones y hay poco empresariado productivo. Es interesante que usted sea de Gran Bretaña porque efectivamente era un gobierno conservador pero no predicaba un estado fugitivo. Digo, es como usted nos está relatando y yo creo que efectivamente es así. Además de privatizar la señora Thatcher, había una preocupación por orientar indicativamente. Por supuesto, hasta les daba tecnología informática. Les planteaba qué se consumía en el mundo, les planteaba cómo poder colaborar para hacer un paqueting mejor, una mejor colocación del producto, más estética. Todo eso lo he visto, lo he visto incluso personalmente en el Reino Unido trabajando en regiones porque se cerraba la minería pero tenía que conseguirse empleo por el otro lado. Independientemente que creo que obviamente ahora tenemos una alternativa distinta. Yo creo que hay un péndulo que dio a un planteo de políticas totalmente liberales con estado ausente a una política donde otra vez los temas sociales, los temas del empleo, empiezan a hacer preocupación de las democracias modernas. Me propongo una muy breve pausa, la única del programa. Quedan asuntos a mi juicio apasionantes por conversar. Los sentidos de la llamada flexibilización. Los sentidos de la llamada modernización. Cuando digo llamada no es peyorativo, bueno, pero se la usa mucho casi como una consigna de la llamada modernización laboral. El problema de los sindicatos. Ya volvemos.